¿Qué es el seitan y para qué sirve? ¿Cuál es el gusto del seitan? ¿Cuál es la diferencia entre tofu y seitan? ¿Cómo se usa el seitan? ¿Qué propiedades tiene el seitan? Recetas con seitan El seitan se ha convertido en una de las mejores opciones vegetales para sustituir la carne gracias a su textura y a su riqueza en proteínas de calidad, lo que lo convierte en un gran alimento a tener en cuenta en dietas vegetarianas y veganas. De ahí a que sea junto con el tofu y el tempeh, uno de los alimentos más demandados en los últimos tiempos. ¿No lo conocías? No te preocupes, sigue leyendo para descubrir todas sus propiedades, y 10 recetas con seitan que te sorprenderán. ¿Qué es el seitan y para qué sirve? Apodado como carne vegetal el seitan es un alimento de origen vegetal procedente de China preparado a base de gluten de trigo. Su aspecto una vez cocinado es muy similar a la carne, y sus propiedades nutricionales lo han convertido en uno de los ingredientes esenciales de la cocina vegetariana. Entre sus beneficios más destacados incluyendo su bajo aporte calórico y graso, nos quedamos con su aporte de proteínas de alta calidad. De origen vegetal, es decir, son de fácil absorción para nuestro organismo. ¿Cuál es el gusto del seitan? Te sorprenderá saber que realmente el seitan no tiene sabor, ¿qué cuál es la ventaja? Pues sencillamente que actúa como una esponja, y absorberá los sabores de cualquier ingrediente con el que quieras prepararlo. ¿Cuál es la diferencia entre tofu y seitan? La diferencia entre ambos es que a diferencia del seitan, que es un preparado a base de gluten de trigo, el tofu es una mezcla de habas de soja, agua y coagulante. Lo que ambos tienen en común es que pueden ser muy buenos sustitutos de la carne, y el pescado en la dieta vegetariana. ¿Cómo se usa el seitan? Puede utilizarse como sustituto de carnes, pescados y mariscos en cualquier receta. Quedará perfecto en guisos, platos de pasta o arroz, cocinado con vegetales e incluso para añadirlo a sopas con otros ingredientes de origen vegetal. ¿Qué propiedades tiene el seitan? Además de su gran aporte en proteínas vegetales de alto valor biológico y su bajo contenido calórico y graso, el seitan contiene minerales. No aporta colesterol, se absorbe fácilmente en el organismo, y tiene un bajo contenido en sodio. Recetas con seitan. Ahora que ya conoces todos sus beneficios y cualidades, te proponemos 10 recetas para que lo incluyas en tu menú semanal saludable. Te encantarán. Seitan relleno 4 personas, 45 minutos, ingredientes 2 pimientos del piquillo asados, 10 champiñones frescos, 1 taza de gluten de trigo, en polvo 2 cucharadas de harina de trigo, 1 cucharada de salsa de soja, 1 litro de agua templada, 1 medio calabacín, 1 medio pimiento verde, 1 medio puerro, media cucharada de almidón de maíz, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de perejil, pimienta negra, aceite de oliva, 2 cucharadas de salsa de tomate, una cebolla sal como hacer seitan relleno mezcla la harina, el gluten, la salsa de soja y el agua. Amasa la mezcla unos minutos, tapa el bol y déjalo en reposo 10 minutos. Lava y pica las verduras en juliana para mezclarlas con el almidón, las hierbas aromáticas y un poco de sal y pimienta. Pon a hervir una olla grande con abundante agua. Estira el seitan con el rodillo hasta formar un rectángulo. Coloca las verduras en la mitad y enróllalo. Envuélvelo en una malla de cocción e introdúcelo en el agua hirviendo para cocerlo 30 minutos tapado. Pela y corta en cuartos la cebolla para dorarla unos minutos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Agrega la salsa de tomate removiendo al mismo tiempo y sazona el gusto. Deja cocer el sofrito 10 minutos a fuego lento. Coloca el seitan en una fuente para servir y riégalo con la salsa de tomate. Guiso de seitan a la sidra 4 personas, 40 minutos ingredientes, 500 gramos de seitan al natural, 1 diente de ajo, 2 cebollas, 12 chalotas, 200 gramos de tomate rallado, medio vaso de sidra, 8 ciruelas deshidratadas, 100 gramos de piñones tostadas, aceite de oliva, sal, pimienta, 30 gramos de perejil. Para el aceite verde 20 mililitros de aceite de oliva para el aceite verde como hacer guiso de seitan a la sidra pela y pica finamente el ajo y la cebolla para rehogarlos en una cazuela 10 minutos con un hilo de aceite de oliva. Pela y corta las chalotas a la mitad para añadirlas a la cazuela junto con las ciruelas y sigue la cocción 10 minutos. Agrega el tomate rallado y la sidra. Tapa la cazuela y cuece 15 minutos a fuego lento. Tritura el aceite junto con el perejil para hacer el aceite verde. Corta el seitan en rodajas y dóralo ligeramente por ambos lados en una sartén. Añade el seitan a la cazuela con los piñones y una cucharada del aceite verde. Sazona al gusto, tapa de nuevo la cazuela y cocina 5 minutos. Filete de seitan a la barbacoa con yuca asada al horno 4 personas, 50 minutos. Ingredientes 700 gramos de seitan 2 yucas 2 cucharaditas de ajo en polvo 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de sirope de agave comino cilantro curry cúrcuma pimentón dulce canela en polvo. Cayena 2 cucharadas de salsa de tomate sal aceite de oliva como hacer filete de seitan a la barbacoa con yuca asada al horno precalienta el horno a 180 grados. Mezcla el ajo en polvo, el azúcar, el sirope de agave, las especias y la salsa de tomate. Remueve hasta que todo quede bien integrado y agrega la mezcla al seitan frotándolo con las manos. Envuelve el seitan con film transparente y déjalo reposar 2 horas en la nevera. Pela y trocea la yuca para cocerla en agua hirviendo 20 minutos. Escurre la yuca y colócala en la bandeja del horno para asarla 10 minutos. Introduce el seitan en el horno para cocerlo 5 minutos por cada lado. Sirve los filetes de seitan acompañados de la yuca horneada. Guisado de seitan y manzana al curry 4 personas. 45 minutos ingredientes 350 gramos de seitan 350 gramos de manzana 150 gramos de chirivía 200 gramos de cebolla morada 250 gramos de zanahoria 150 gramos de pimiento verde 2 dientes de ajo 1 cucharadita de curry 1 vaso de leche de coco cilantro. Picados al aceite de oliva como hacer guisado de seitan y manzana al curry pela y pica finamente la cebolla y rehógala en una cazuela. Con aceite de oliva 5 minutos. Agrega los ajos pelados y laminados y sofríelos un minuto antes de añadir el curry y cocerlo un par de minutos. Corta en trozos el seitan y las manzanas. Pela la zanahoria, limpia el pimiento y corta los en daditos pequeños. Agrega a la cazuela la zanahoria, el pimiento y la manzana y cocina los 5 minutos. Incorpora el seitan, medio vaso de agua y cuece tapado a fuego medio 10 minutos. Vierte la leche de coco y prosigue la cocción a fuego lento 15 minutos más. Añade una cucharada de cilantro y sirve y guiso recién hecho. Bombas rellenas de seitan con veganesa picante 4 personas. 45 minutos ingredientes 200 gramos de seitan una cebolleta picada 10 anacardos. Tostados una cucharada de tomate frito, aceite de oliva virgen, perejil picado, tabasco, un puerro picado, un calabacín rallado, dos dientes de ajo rallados, dos vasos de agua, 250 gramos de polenta en sémola, media cucharadita de cúrcuma, harina de garbanzos, vinagre de manzana, pan rallado, cebollino picado, cayena 100 mililitros de aceite de girasol para la veganesa picante. 50 mililitros de leche de soja para la veganesa picante ajo. Para la veganesa picante limón para la veganesa picante sal para la veganesa picante como hacer bombas rellenas de seitan con veganesa. Picante pela y pica la cebolla para saltearla con aceite de oliva 5 minutos. Incorpora el seitan, agrega los anacardos triturados y una cucharada de perejil. Añade el tomate y el tabasco, remueve y reserva. En una cazuela sofríe el puerro, el ajo y el calabacín 3 minutos. Añade una taza de agua y cuando hierva, agrega la cúrcuma y la polenta. Apaga el fuego y remueve. Cuando la masa se haya enfriado un poco forma bolas, y añade en el centro una cucharada del sofrito con el seitan. Mezcla un vaso de agua con un poco de vinagre de manzana, y ve agregando harina de garbanzo hasta obtener la textura del huevo batido. Pasa las bombas por la mezcla y luego por el pan rallado. Fríe las bombas en aceite caliente y déjalas escurrir. Mientras tanto, prepara la veganesa batiendo la leche de soja con el ajo, el aceite y la sal. Cuando tenga la textura deseada, agrega unas gotas de limón y cayena y mezcla de nuevo. Bol de quinoa, verduritas y sésamo negro con dados de seitan y huevo poché 4 personas, 45 minutos. Ingredientes 250 gramos de quinoa 2. Vasos de agua 1 medio puerro 300 gramos de seitan 1 calabacín 4 huevos 2 cucharaditas de sésamo negro cebollino picado aceite de oliva vinagre. Sal pimienta como hacer bol de quinoa, verduritas y sésamo negro con dados de seitan y huevo poché. Cuece la quinoa con los dos vasos de agua en una cazuela tapada hasta que se evapore todo el líquido. Deja reposar 5 minutos y reserva. Limpia y pica el puerro, y corta el calabacín y el seitan en dados. Rehoga el puerro en una cazuela con un hilo de aceite 4 minutos. Agrega el calabacín y el seitan y cocina 5 minutos más. Incorpora la quinoa, el sésamo y el cebollino picado. Remueve y reserva. Calienta agua y agrega un chorrito de vinagre. Cuando esté caliente remueve el agua con una cuchara hasta formar un remolino. Entonces, casca el huevo y déjalo cocer 3 minutos. Sácalo con una espumadera y cuece el resto de los huevos. Sirve la quinoa en una fuente. Coloca el huevo encima y espolvorea cebollino picado. Ensalada de judías verdes con seitan, manzana y puerro 4 personas, 15 minutos. Ingredientes 400 gramos de judías verdes finas 400 gramos de seitan 2 cucharadas de salsa de soja 1 manzana 1 puerro aceite de oliva 2 cucharadas de tahin y una pizca de sal. Cómo hacer ensalada de judías verdes con seitan, manzana y puerro lava y despunta las judías. Limpia y corta el puerro en juliana, y corta el seitan en trozos. Saltea las judías en una sartén con una cucharada de aceite, sazónalas al gusto y reserva. En la misma sartén rehoga el puerro con un hilo de aceite, retíralo del fuego y reserva. Saltea el seitan ligeramente y sazónalo con la salsa de soja. Mezcla las judías verdes con el puerro y el seitan, corta la manzana en gajos finos y agrégala al plato. Decora el plato con el tahin y por encima, fajitas de maíz con guacamole, seitan y hortalizas 4 personas, 25 minutos, ingredientes 8 tortillas de maíz, 2 zanahorias, 100 gramos de seitan. Un medio manojo de rábanos, 50 gramos de guacamole, aceite de oliva, sal. Cómo hacer fajitas de maíz con guacamole, seitan y hortalizas pela. Las zanahorias y córtalas en juliana, lamina los rábanos y corta en lonchas el seitan. Tuesta las fajitas en una sartén bien caliente y resérvalas. Agrega un hilo de aceite a la sartén y saltea las verduras junto con el seitan unos minutos. Unta las fajitas con guacamole y rellénalas con las verduras y el seitan. Cierra las fajitas y sirve de inmediato. Quinoa con seitan y coliflor al curry 4 personas, 60 minutos, ingredientes 150 gramos de quinoa, 250 gramos de seitan, un medio coliflor separada en ramitos, una cebolla, 2 dientes de ajo, 400 mililitros de leche de coco, 600 mililitros de caldo de verduras, 4 hojas de calé, 2 cucharadas de aceite de coco, una cucharadita de vinagre de manzana, una cucharadita de jengibre, 2 cucharaditas de curry, 2 cucharaditas de cúrcuma, una cucharadita de cilantro, media cucharadita de cayena, sal, como hacer quinoa con seitan y coliflor al curry. Rivierte la quinoa en un bol y cúbrela de agua. Templada junto con una cucharada de vinagre. Déjala de 12 a 24 horas en la nevera y escúrrela. Pela y pica el ajo y la cebolla. Corta en dados el seitan y pica finamente la calé. Calienta el aceite de coco. Agrega la cebolla y rehógala 7 minutos. Incorpora el ajo y las especias y remueve un minuto. Agrega la coliflor y cocina 5 minutos a fuego lento. Incorpora la quinoa, el seitan, la leche de coco y el caldo de verduras. Cuece 25 minutos y agrega la calé 3 minutos antes de terminar la cocción. Sopa de col y zanahoria con seitan 4 personas, 35 minutos. Ingredientes 1 medio 2 pesos colombianos patatas 3 zanahorias 50 gramos de quinoa 50 gramos de seitan. 1 litro de caldo de verduras perejil picado aceite sal como hacer sopa de col y zanahoria con seitan. Hierve la quinoa en agua salada 15 minutos y escúrrela. Limpia la col y córtala en juliana. Pela las patatas y las zanahorias. Chasca las patatas y corta las zanahorias en rodajas. Cuece las patatas y las zanahorias en el caldo de verduras 15 minutos. Incorpora la col y cuece 12 minutos más. Agrega el seitan y la quinoa y cuece a fuego mínimo 5 minutos antes de servir la sopa espolvoreada con perejil.